es una cosa, mira podía subir esto creo, es una cosa totalmente disfrutable a ver, espérate, 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 esto sube 58 y si subo ya, ya solo subo 1 me quedan 40 minutos, ¡ay! ¡quién es esto! ¿quién eres? ¿es Batman? ¿quién es? ¿qué? 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 ¿y ahora? pues ahora ¿qué? ¿me dieron? ¿trabajo? ¿no? ¿me dieron algo de aquí? ¿quema el árbol sellado? o sea, con esto ya puedo ir al... ¿qué árbol sellado? una llama que arde en el interior de Mesmer, una cosa oscura consumida, una serpiente malvada, que el árbol sellado que se dice que se encuentra en las antiguas ruinas de Raul, Mesmer al igual que su hermana menor cargan con la ambición del fuego va a tocar, va a tocar, va a tocar ver... ¿para qué se utilizan las otras especies de cantones? ¿qué por qué? ¿esté por dónde tengo que ir? sé que salida tengo que ir, pero me falta lo que me dijo Vortex, lo de la estatua que me comentó, que no tengo ni idea por dónde será... si me voy por acá y me escapo por ahí, no debería tener problema pues... que no sé ni siquiera si continuar como tal estoy perdido eh... la señora es aquí... le di a su madre a Mesmer, ¿qué pasó? me tomó una horita chinga eh... ¿a dónde tengo que ir? o sea, sé que tengo que seguir, pero... me da un poquito de rabia todo esto, por ejemplo, no... no... no encontré una salida para acá no hay nada no hay nada donde me fue no hay un... desapareció el señor de rabia mmm... supongo que sería tedioso volver a... a dar la vuelta y todo, entonces, mientras estamos en grabación voy a avanzar pero ahorita que salgamos de directo pero me voy en chinga a darle otra vuelta al castillo a qué hace a dar otra vuelta al castillo buscando lo que más a 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 20 millones de veces un bosque cálido un bosque bonito a 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 El Toink Nido de Rao Pájaro Un enemigo normal me acaba de dar un fragmento de ¿Qué está pasando? Tiene pinta que es muerta en la caja Ok, creo que ya No voy a hacer Para las primeras podría llegar ahí o bajar De hecho, creo que sí puedo bajar Vamos a seguir un poquito los caminos De nada me sirve estar dando vueltas por el mapa Porque no tengo mapa Ok Esto no es muerte Vámonos Ok, esto no es muerte Esto podría ser muerto Ahora, no es muerte O sea, no es muerte no tengo un punto de grabación No, me voy a enfrentar a eso Así tenga menos vida Solo dan un punto de guardado Y ya no me lo pienso Mira cuantos perros Que de verdad no me quiero enfrentar a eso Aquí, aquí peleé yo Ahí peleé contra ese bicho de ahí Es el meme, habita Les dicen perros a las tortugas en el meme Claro, me voy a enfrentar a él en caballo Acampar muy duro, esa cosa bajo un huevo Esto es el mismo tamaño No, sal de ahí Sal de ahí Tenía muchísimas menos vida Y no tenía fases Y tiene un faramento de árbol Es que hay un boss que es igualito a eso Pero le crecen o hasta un cuarto No, no sé No, no sé No, no sé Esto seguro es muerte. Ok, no sé qué tal es el lugar. Pelear desde la torre entera es un lujo, eh. Oh. Ah, bueno. Ah, que tengo que maximizar el daño. Que eso no cingo en el mío. Están muy altos, no tan, ¿verdad? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muerte. No tiene pinta de usar a 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 muerte. No, no tiene pinta de usar a muerte. No, no tiene pinta de usar a muerte. 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 No. Yo creo que este lugar es muy amigo. Yo creo. Ah, directamente no. Pero esto... Ah, mira. Ahí es donde quiero llegar. Pero esto es muerte. 100% seguro es muerte. Tiene manera de bajar. ¿Qué era eso de aquí? Que en teoría... Es un salto de torre entera. Pero... A ver. Voy a hacer lo que me dijo Mortex. No se ve que tenga piedra. No se ve ni de que te pone esto. Que se ve. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve... No se ve ni de que se ve ni de... Voy a salir por aquí Porque creo que por aquí puedo llegar Caral Uuuu Caracoles ¿Dónde estoy? Siento que ya pasa por aquí Ah, es el camino que no le quito, ¿no? Sí, ese camino es el camino que no le quito No quiero llegar a un punto de gracia, por favor No creo que sea tan difícil Talismán de plumas Son las mokeras que están llegando Sí, creo que era algún Que no escuche la voz de una vez, ¿no? No, no «dumbas» Ya no, no «dumbas» Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No se echa para atrás con golpes. Gracias. 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 Adiós. 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 Adiós.